Hola a todos nuestros clientes y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales No se olviden de darle me gusta, comentar y compartir este video Y suscribirse a nuestro canal En el día de hoy les estoy enseñando un pendiente de una pantera El cual contiene circonias rosadas en los ojos y circonias blancas Como pueden ver Este producto es de oro blanco y oro amarillo Como pueden ver Es de 14 kilates y pesa 10.2 gramos Si usted desea comprar este producto El link que estará en la descripción El cual los llevará directo a este producto Si tienen algunas otras preguntas Nos pueden llamar al 813-888-8590 LITIES JEWELRY